Ahora se quiere ir a París. Cínico como es, el exgobernador Martín Orozco Sandoval ha interpuesto ante el juzgado segundo penal a través de sus abogados una solicitud para abandonar México, pues ya se aburrió de no poder salir del estado al que tanto le quitó durante seis años. En el documento que hace acompañar de la copia de dos boletos redondos a París, el exgobernador que se encuentra sujeto a proceso penal por el robo de terrenos propiedad del municipio de Aguascalientes, explica a la autoridad que tiene la intención de viajar a la ciudad luz y que estaría de regreso antes de los 30 días que le fueron concedidos como plazo para presentarse de nuevo a firmar. Ahora la duda es si la juez le concederá este nuevo capricho. Ya hace algunos días le amplió de 15 a 30 días la medida cautelar para presentarse a firmar. En poco tiempo sabremos si también le concede salir del estado y de México, a pesar de tenerlo impedido y para que el señor vacacione en París con ese dinero que le robó a los aguascalientes siendo gobernador. Por cierto, ¿de cuándo acá los delincuentes declarados culpables y en espera de sentencia tienen tantos privilegios y beneficios?